buen día a todos queridos amigos bienvenidos al canal el día de hoy quiero mostrarles esta hermosa suculenta que es una aeonium jaguartii es una maravilla estos colores de estos colores amarillos es porque está la tengo expuesta completamente al sol por eso es que se pone así esta planta fíjense que supuestamente llega a crecer a más o menos un metro de altura entonces es como que si fuera un tipo como de forma de arbusto si se dan cuenta más o menos va a agarrar la misma línea como que si fuera un arbusto las rosetas llegan a tener más o menos 10 centímetros de diámetro y posiblemente crezcan un poquito más dependiendo de nuestros cuidados yo realmente no me gustaría tenerla tan grande pero si tal vez como de unos 30 centímetros tal vez aunque no sé yo viendo la más grande debe ser muy hermosa es como ver esta pero más grande obviamente esta belleza es originaria de las islas canarias y le da fíjense que esta si la colocamos por ejemplo en nuestro jardín le da un toque exótico que es que realmente la combinación de colores y todo la hace bastante especial esta belleza florece en primavera y sus flores más o menos son de color amarillas con color rosado si se dan cuenta aquí cada roseta trae su retorno es que es bastante bastante atractivo voy a colocar otro lado de aquí y si quiera posiblemente estas hojitas pues van a terminar echando raíz vamos a ver que sucede esta planta las aeonium tienen aproximadamente unas 75 especies pero esta es la única que tiene una subespecie y es la aeonium kiwi y realmente la diferencia entre ambas son más o menos los colores porque se supone ahorita no me acuerdo muy bien pero no sé si es la kiwi o esta jaguote que cuando está expuesta al sol saca unas líneas negras en las hojas entonces la kiwi los bordes son son rosados a diferencia de esta que son que son rojizos esas más o menos serían las la manera en que se podría diferenciar entre ambas así como aquí por ejemplo aquí si se dan cuenta es un rojizo entonces se supone que la kiwi pues estos bordes tendrían que ser rosados si se dan cuenta también los bordes son son aserrados otra característica muy bonita otra diferencia también es de que la kiwi el color verde es más pálido en el caso de esta no les podría decir tanto porque sé que es más oscuro como la tengo expuesta al sol pues obviamente no no se puede diferenciar pero yo estoy casi seguro que esta es jaguarte no es kiwi fíjese que hay expertos que dicen que la kiwi es un híbrido de esta pero se desconoce cuál sería la otra planta donde salió la kiwi y otros otros expertos dicen que la kiwi no es más que una versión variegada de esta jaguarte entonces les planteo esta información para que más o menos más o menos tengamos una idea de cuáles serían las posibles diferencias para poder saber cuál es la que tenemos en nuestra casa si es la kiwi o la jaguarte esta suculenta no tolera sol directo si recibe mucho entonces las rosetas se compactan más o menos como por acá sin embargo esta la tengo a exposición de sol y a eso se de estos colores porque cuando yo la compré estos colores así como aquí los bordes no eran tan lojizos como estos pero no vinaba el verde en el caso del kiwi como les comento el verde es más claro pero aquí el verde que predominaba predominaba en esta era más oscuro entonces ahorita ya ya se ve un poco más palio pero los bordes son más rojizos así como estas rosetas miren entonces tendríamos que verificar porque si vemos que las hojas se están quemando entonces es que definitivamente el exceso de sol está teniendo está afectando bastante pero es que es una maravilla miren la combinación de colores ese es el toque exótico podríamos decir de esta maravillosa suculenta si por alguna razón vemos de que la de que le está afectando el sol mucha exposición entonces lo recomendable sería que le diéramos la luz del sol pero el de la mañana a más tardar una de la tarde que es el menos fuerte por ahí empieza ya el más complicado la plata necesita un buen drenaje con respecto al sustrato y vamos a regar cuando el mismo esté completamente seco porque si el riego es frecuente lo que vamos a ocasionar es que tenga problemas con hongos las plagas que la que la afectan son cochinillas pulgones y por ejemplo ahorita aquí en Guatemala pues en mayo empezamos ya el invierno entonces aquí como las hojas son carnosas son 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 afectadas por los caracoles por los caracoles ahí vamos a ver cuando empiecen a ser mordidos por estos por estos caracolitos entonces en el caso del invierno pues tendremos que tener cuidado y con respecto a a las cochinillas y a los a los pulgones algo interesante con esta suculenta fíjense que lo que sucede aquí es que digamos cuando la roseta da su vara de floración esta después de de terminar el proceso de las flores la roseta se muere pero eh antes de que eso suceda da un montón de de retoños así como esta de aquí digamos que esta esta que está aquí arriba da la vara de floración termina ese proceso se muere pero quedan todos estos retoños que están aquí entonces esa característica es bastante interesante ella a esta suculenta también se le llama pastel de riesgo planta del aire siempre viva es que miren que linda vejequillo 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 creo que es creo que es el nombre esta esta suculenta la vamos a abonar con poco fertilizante de líquido en otoño yo no lo he hecho todavía esta ya tenía bastante tiempo conmigo pero en ese lapso tendríamos que hacerlo ahora todos estos cuidados hay que tener hay que tener en consideración de que va a depender del lugar donde vivamos y donde vamos a colocar a esta preciosa suculenta como les estaba comentando la aeonium kiwi se desconoce su origen salvo como les dije que se cree o es un híbrido o es una versión variegada de esta de la jaborte entonces el nombre de esta viene del griego antiguo aionius que significa eterno y jaborte que es en honor al botánico inglés adrián hardy howard que es quien la descubrió entonces es una suculenta muy muy hermosa y realmente estos colores son fantásticos porque si no si no la tenemos a esta exposición si la tenemos en semisombra por ejemplo entonces este color verde así como aquí si se dan cuenta aquí los bordes no son tan rojizos y predomina el verde a diferencia de aquí entonces quiere decir que aquí no le llega tanto el sol como aquí entonces es obviamente para tenerla en este lado verdad entonces gracias gracias por acompañarme que Dios todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias y si él lo permite les traeré nuevo contenido más adelante hasta luego amigos gracias Gracias por ver el video.